Así es exactamente y continuamos acá desde la Ciudad de México. Estamos hablando con el Coronel Ávila porque es importante este binomio entre que han llegado hasta este sector. El binomio entre hombre y perro para poder ayudar principalmente a la población aquí en México y que necesitan del apoyo. Coronel Ávila. Bueno, buenas tardes. Pues nosotros ahorita estamos apoyando como parte del batallón canino de la Policía Militar de las Fuerzas Armadas con dos binomios caninos especializados en búsqueda y rescate de personas soterradas con vida. Estos perros fueron entrenados bajo el método barcón donde les permite a los guías caninos no arriesgar su vida en las estructuras colapsadas, sino que el perro trabaja solo. De esta manera, formando parte de este equipo de trabajo que se encuentra aquí en México apoyando a los rescatistas, pues están desarrollando una labor de descartar cualquier tipo de estructura colapsada que tenga alguien con vida y de esta manera poder empezar los trabajos de remoción sin ningún temor, sin ningún miedo de que haya alguna persona todavía con vida. ¿Cuántos hombres, cuántos binomios están trabajando aquí? Aquí se encuentran en México dos binomios más un oficial encargado del equipo. Gracias, Coronel. Don José Juan Castro, la Cruz Roja también juega un papel fundamental aquí en la Ciudad de México y principalmente en las ciudades que han tenido muchos problemas. Buenas tardes, don José Juan. Sin duda, la Cruz Roja Mexicana ha sido una labor importantísima. La Cruz Roja Mexicana tiene alrededor de casi 180 mil voluntarios en el que han estado en toda esta tensión de este terremoto. Y sin duda es una labor a través de la Federación Internacional también con el apoyo que se le está dando de diferentes países. Y muy orgulloso de este contingente de catrachos usar ya que hemos adquirido un profesionalismo enorme en las atenciones que se han tenido en todo lo que es en este sector de Morelos. Y por supuesto, qué mejor que nos hablen miembros del cuerpo de bomberos de nuestro país que son parte del equipo, usar con un entrenamiento principalmente en espacios confinados, también materiales peligrosos. Ustedes son expertos en esto. ¿Qué han encontrado? ¿Cuál es la vivencia que han tenido ustedes como bomberos acá en México? Bueno, primeramente cumplimos la misión del señor presidente en primera instancia, el ofrecimiento de él el día 19. Nos movimos el siguiente día, hicimos dos trabajos de búsqueda y rescate en la Ciudad de México, junto con los bomberos de Guadalajara. Se recuperó una persona fallecida entre los escombros. Luego hemos hecho trabajo en Yicaplixta, aquí en la ciudad de Zacatepec, en el estado de Morelos. Y ahorita en este momento dos equipos están trabajando junto con los binomios, las cámaras ópticas que tienen de parte de toda la estructura de Catrachos Usar. Y estamos haciendo todo el trabajo. Mientras usted me va platicando, vamos a ver cómo descansan, cuál es el campamento de ustedes, cuántos equipos vienen a descansar en este sector, cuánto tiempo descansan ustedes para ir luego a los lugares donde ustedes están trabajando. Este es su campamento. Sí, realmente se descansan más o menos entre cuatro o seis horas. El día de ayer se llegó a las 12 de la noche de la misión que se encomendó de parte de las autoridades locales. Y hoy se salió a las 7 de la mañana para poder llevar el mejor trabajo profesional, de estructura y todo, para poder atender a nuestra ciudadanía o a la ciudadanía de México. Esta bandera de los bomberos de Honduras ha estado flameando en las operaciones de rescate que ustedes hacen. Hemos estado con Catrachos Usar totalmente, COPECO, Fuerza Armada y todo, y vamos sintiendo el orgullo del brazo solidario de Honduras. El ministro Rosales con el licenciado Edgardo Melgar. Vamos, 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 vamos para allá. Vamos a conocer, ministro, usted nos va describiendo. Vamos a llegar hasta la cocina, donde hay cocineros que han venido con el equipo. Usted nos va a ir platicando, ministro. Bueno, en esta estamos saliendo del campamento hondureño, estamos entrando de nuevo a donde están los amigos mexicanos, los amigos de El Salvador y de otros países que están aquí también colaborando. Y lo interesante es que se ha conformado un equipo de cocina multietnico, multipaíses, donde se le pone el sazón de todos los lugares de América que están aquí representados. Y aquí están los pabellones también de los países centroamericanos, ministro, donde cada uno de los centroamericanos están diciendo presente en esta labor. Así es, nuestros hermanos panameños, nuestros hermanos salvadoreños que están por esta zona. Es un trabajo arduo que todos hacen, se merecen tener el descanso necesario, pero también este trabajo unido con ellos nos ha permitido tomar nuevas experiencias, tomar nuevas capacidades, compartir esta experiencia que al final viene a engrandecer el trabajo que se hace por nuestros hermanos. Y aquí vemos también equipos de rescate, cuadrillas que están preparadas. Toman un tiempo de descanso, ministro, y luego se preparan para ir nuevamente. Vamos a ver si mi compañera Dorina Murillo, productora oficial del noticiero hoy mismo, nos muestra aquí cómo descansan estos jóvenes, ministro, mientras usted nos platica también. Bueno, recordemos, este es personal de Guadalajara, de Protección Civil de Guadalajara, que es quien está apoyando aquí el Estado de Morelos. Es una actividad, como le mencionaba, en multilugares, multistados, multipaíses, y es un trabajo que se viene haciendo en conjunto, y eso nos enorgullece de poder estar trabajando de la mano de todos los compañeros o amigos de América Latina que estamos aquí representados. Esta es una cocina en general, aquí es la cocina en general para poder alimentar a toda la población, ministro Rosales. Así es, se está poniendo el sazón de cada quien. Aquí el cocinero de Honduras, Ederas Estrada, que aparte de ser el cocinero de la misión, es un periodista, colega de ustedes. Aquí vemos a Ederas, es el chef el que está poniéndole el sazón y el sabor a la comida de los hondureños de usar. Compartiendo recetas de hondureños con los hermanos de los otros países, prestando los ecofogones que trajeron para que los panameños hagan sus sopas de pollo, y compartiendo sus recetas para ponerle un poco de sazón latinoamericano a esta cocina. Bien, vamos a ir, a ver, Ederas, aguántalos acá. Vamos a ver, Dorina, vamos a ir por acá. Antes de seguir con el ministro Rosales, vamos a ir por acá para mostrar exactamente esta labor de la comida que se prepara, el tipo de comida que se prepara. A ver, Ederas, aquí has estado compartiendo con hermanos centroamericanos, con panameños, con otros países, también has estado compartiendo para realizar o preparar la comida para todo el mundo. Así es, llegamos el día miércoles al DF, igual pues la misión pues en comer nada más que todo, pues es realizarle la comida a lo que era catrachos usar. Catrachos usar, vamos a ir por acá. ¿Tú eres mexicana? Sí, de aquí, de Guadalajara. De Guadalajara, de aquí de Guadalajara. Ustedes están haciendo el platillo también para que todo el mundo pueda comer. ¿Cuántos platos de comida, qué cantidad de comida a diario se hacen acá? Ay, somos muchísimos, estamos de Salvador, de Panamá, de Honduras y pues es como... 300 platillos. 300 platillos a diario o primero desayuno, almuerzo y cena. Sí, pues tenemos que hacer 300 desayunos, 300 comidas y cenas. Perfecto, vamos a ir por acá. Antes de ir al corte comercial, ustedes también preparan. ¿Qué están preparando ustedes acá? El día de hoy van a comer ensalada de coditos con salchicha y verdura, dos tipos de espagueti, uno con crema y otro de salsa de tomate. Una es una combinación del compañero de Honduras y otra de nosotros de Guadalajara. Un poco de agua fresca de guayaba y de horchata. La agüita fresca de guayaba para que los hondureños ahorita que estamos en vivo lo entiendan es el que nosotros le llamamos el refresco, el fresco. Así es. Y para el día de hoy la cena va a ser algo ligero, el cereal con leche, va a tener pan tostado con mermelada y galletas, es lo que van a cenar hoy. Perfecto, vamos a ir por acá. Usted se encarga aquí en el área donde está toda la despensa de usted de llevar. ¿Qué es lo que está haciendo usted? ¿Usted es mexicana, hondureña, panameña, salvadoreña? No, soy de aquí, sí soy mexicana, entonces nosotros tenemos que tener todo en orden para que sea más accesible las cosas. ¿Y esto es con aporte de la gente que viene acá? Sí, son donaciones para todos nosotros. Gracias. Vamos a ir al corte comercial en el noticiero hoy mismo a esta hora del mediodía directamente desde aquí de la Ciudad de México, puntualmente en Morelos, junto al licenciado Edgardo Mergar y Dorina Murillo, productora general del noticiero hoy mismo que está también con nosotros aquí en vivo desde México aquí en Morelos.